Bueno, ¿alguna duda de la sesión anterior? No Chus, disculpame Un poco de frío Bueno, venga, vamos a ver Vamos a repasar un poco lo que vimos el día anterior Muy buenas, Nicolás José David, David Campero José Ramón, Inmano Jesús y Francisco Jesús Bueno, y al resto ya saludados Ricardo, Mijat Venga, vamos a empezar con... voy a compartir la pantalla Vale Vamos a repasar, vamos a empezar repasando lo que vimos el día anterior Que nos quedamos por aquí Nos quedamos por las formas de definir funciones Diferentes maneras De diferentes formas que nos ofrece Haskell para construir funciones La primera era utilizar varias ecuaciones Aquí el ejemplo de factorial Con varias ecuaciones Vimos también las guardas Que son estas barras verticales Comentaba que era importante dejar unos espacios antes de la guarda Para que Haskell sepa donde empieza el bloque De la definición con guarda También vimos el if then else También con el ejemplo de factorial El case Y por último las definiciones locales Que era la idea de Colocar Aquí como por ejemplo el divisible Es igual al resto comparado con c Donde resto Se define la línea que se escriba a continuación Donde se dice resto Es igual al módulo de x entre y Y a continuación tenemos la tabla de operadores Aquí tenéis una tabla de operadores Con algunos operadores más frecuentes Podéis buscar más operadores si queréis En internet Luego os dejaré un enlace Donde podéis ver algunos operadores más Pero digamos que esos serían los operadores más comunes Bueno ya os comenté Creo que ya lo comenté El infix R o infix L Indica que el operador va entre los operandos Y R o L indica Que en caso de que haya operadores del mismo Del mismo orden de prioridad Se agrupan por la derecha En caso del infix R o infix L Se agrupa por la izquierda Cuando solicitamos información de un operador Por ejemplo aquí en los puntos info punto Que es el operador de composición de funciones Pues lo primero que aparece es el infix R Que indica que se agrupa por la derecha En el caso de que haya varios operadores de la misma prioridad Y el orden de prioridad en este caso 9 Pero tenemos que saber Que lo primero que se va a hacer Incluso antes que el operador Siempre va a ser una función Vamos a ver aquí un ejemplo Aquí tenemos algunos ejemplos De la agrupación del infix En el caso del igual Veis que no indica ni por la derecha Ni por la izquierda Entonces si no ponemos Si no ponemos un paréntesis Nos va a dar un error Por ejemplo Si digo 1 Igual igual a 1 Igual igual a 1 Aparece un error Porque El operador igual igual No tiene Agrupación por la derecha O por la izquierda Por defecto Entonces no sabe cómo hacerlo Aquí lo tenéis El igual igual Todos estos operadores No tiene el R o el L Con lo cual No sabe si Qué se hace primero Si lo que está a la izquierda O a la derecha Entonces ¿Cómo salimos a dar? Con paréntesis Tengo que indicarles Que se va a comparar primero ¿Y alguien me puede decir Qué va a pasar Con esto? ¿Qué puede pasar Si yo hago esa agrupación? ¿Alguien puede adelantar Qué va a pasar? No Ni idea Si es capaz de traducir Que el 1 Se considera true Debería dar true Si no lo traduce Debería dar false Porque true es distinto de 1 Exactamente ¿Y qué sabemos ya de Haskell? ¿Qué puede pasar Con los tipos de datos? Eso que tú acabas de decir Que no tienen Fuertemente de tipado Exactamente Y no hay traducción De tipos automática En principio Entonces ¿Qué debería pasar? ¿Puede dar terror? ¿O false? ¿O no sé? Era error supongo Vale ¿Por qué? Vamos a ver un poco Dos puntos info Igual, igual Como veis El tipo tiene que ser Equiparable Pero todo del mismo tipo Las dos cosas que se comparan Tienen que ser del mismo tipo Y devuelve un booleano Con lo cual Esto no hace Lo que en principio Se esperaba Esperábamos Pues que diga Pues todo es idéntico Y diga que sí Pero lo que sucede Es que el resultado De esta comparación Es un booleano Y al comparar booleano Con un número Dice que Que bueno Que no pueden inferir La distancia Porque se espera Se esperan Dos números Y no un número Y un booleano Entonces esto al final Pues nos da un error ¿Vale? Tenemos que tener cuidado Con eso siempre Con los tipos de datos En hacking Porque este tipo de cosas Nos van para hacer Todo el tiempo Vamos a continuar Bien En el caso Aquí dice En el caso De los infigs Por la izquierda En caso De igualdad De procedencia Se evalúa Primero Lo que está Más a la izquierda Entonces por ejemplo Este ejemplo Que tenemos aquí Uno menos Uno menos Dos Menos Uno Si se evalúa Primero Lo de la izquierda Uno menos Dos Va a ser Menos uno Menos uno Será menos dos Y si se evalúase Primero por la derecha Sería Uno menos dos Sería Uno Uno menos uno Cero Y vemos que Efectivamente En este caso Operadores del mismo Orden de prioridad Se está realizando Primero Lo que está Más a la izquierda Como indica Como indica El infigs L Y en el caso De el infigs R Como el ejemplo De la potencia Fijaros Lo que sucede Dos Elevado A Uno Elevado A dos Se agrupa Primero por la derecha O sea Lo primero que se va a hacer Es Uno Elevado al cuadrado Es uno Dos Elevado a uno Es dos Si fuese Por la izquierda Sería Dos Elevado a uno Sería Dos Dos Elevado a dos Sería cuatro Y al final Vemos que se está agrupando En este caso Por la derecha Bien Aquí En este ejemplo Que hay a continuación Sucesor De cinco por dos Fijaros Fijaros que el producto Puntos El producto Tiene prioridad siete Y se agrupa por la izquierda Si pongo sucesor Sucesor de un número Básicamente lo que hace Es dar El número siguiente A ese número Y vemos Si vemos Recibo un tipo Enumerado O sea Eso también Funcionaría En principio Con caracteres No solo con números Porque el tipo Enum No solo incluye Números Podría decir Por ejemplo Sucesor de A Vamos a ponerlo Entre comillas Dice que sucesor de A Es B O sea Sucesor No solo funciona con números Sino también Funciona con cualquier tipo Que sea enumerado Bien En este ejemplo Supone cinco por dos Cinco Dos Dos ¿Qué se va a hacer primero ahí? ¿Qué se va a hacer primero? Vamos a ver Que en caso de que Haya un operador Y una función Lo primero que se va Que se va A ejecutar Es siempre la función Antes que el operador En cualquier caso Entonces aquí Lo que va a pasar Lo que debería pasar Es que el sucesor De seis De cinco Es seis Por dos Sería doce Efectivamente O sea Lo primero que se hace Ante un operador Y una función Primero siempre Se evalúa La función El caso De un caso Lo más extremo Es el operador Es el operador Punto Que es la composición De funciones Subcesor Punto Predecesor ¿Qué se va a hacer primero? El punto Tiene el mayor Orden de prioridad Tiene prioridad nueve Sería lo primero Que se hace La composición De funciones Pero al haber una función Lo primero que se hace Aquí es la función O sea Lo primero que va a hacer Es predecesor De cuatro Y a continuación Se va a hacer la composición De funciones Con lo cual No se va a poder hacer Porque la composición Necesita dos funciones Vamos a ver la cabeza De la De la Composición De funciones Y vemos Que la composición Necesita una función En la entrada Aquí tenemos un ejemplo De una De un Una función Que recibe Otra función Sería una función De orden superior Una función Que recibe Otras dos funciones Entonces recibe Una función Segundo Este argumento Es otra función Y lo marca De esta manera Con paréntesis Poniendo a flecha b Entre paréntesis Esta es la forma De decir Que lo que recibe Es una función De un tipo a A un tipo b La segunda función Va de un tipo c A un tipo a Y después recibe Un tipo c Podéis decirme Solo viendo Esta cabecera ¿Qué función Se va a aplicar Primero? Primera que pongan ¿No? Fijaros bien Fijaros bien Tengo una función De tipo a Tipo b Segundo Una función De tipo c A tipo a ¿Y de qué tipo Es la entrada? ¿De qué tipo es la entrada? La segunda La entrada es de tipo c Fijaros que es justo En la entrada De la segunda función Con lo cual Primero se aplica A esta función Eso devolverá Un tipo a Que es precisamente La entrada De la primera función Se aplica después La segunda función Y devuelve un tipo b Que es justo La salida Total De la composición De la composición De funciones ¿Vale? Entonces primero Se hace la segunda Sobre el argumento Sobre el valor Y después Se hace la primera Bueno Vamos a ver Qué pasa Con este ejemplo Hemos dicho Sucesor Punto Predecesor De cuatro Como os digo Lo primero que se hace En caso de que haya Un operador Y una función Lo primero que se va a aplicar La función Entonces ¿Qué se va a aplicar Primero aquí? Predecesor De cuatro Predecesor de cuatro Es un número Al intentar componer Un número Con una función Va a dar un error Vamos a verlo Aquí lo tenemos No puede inferir Está esperando Una función Y lo que recibe Es un tipo Enumerado Con lo cual Dice que no No se puede hacer ¿Cómo podemos Solucionar esto? Pues lo podemos Solucionar Cambiando la prioridad Y obligando Forzando Que primero Se haga la composición Primero se haga la composición Y después de esa composición Se aplique al número Entonces ahora ¿Qué va a suceder? Pues primero Como hemos dicho Se va a aplicar La segunda función Va a calcular El predecesor de cuatro Que es tres Y al tres Le va a aplicar La segunda función Que es el sucesor O sea al final Nos queda exactamente igual Nos queda cuatro Si cambiamos esto Y ponemos sucesor Y sucesor Pues tendremos Primero Se aplica el sucesor Más dos cinco Y el sucesor Sería seis ¿Vale? Vamos a ver luego La composición Más en profundidad Pero por ahora Ya ha aparecido Ya veis la cabecera Cómo funciona Y sobre todo Aquí lo importante Es el orden de prioridad Cómo funciona Qué es lo que se hace primero Y qué es lo que se hace después Cuando Quieras saltar La prioridad Y como os digo Primero siempre se va a hacer La función Ante la duda Entre un operador Y una función Sucesor De cuatro Por dos Ya sabemos Que se va a hacer primero Sucesor de cuatro Por dos ¿Cuál va a ser el resultado? Diez Exactamente Primero función Sucesor de cuatro Por dos Diez Perfecto Bueno pues Ya fijaros Varias cosas importantes Aquí Acostumbrarnos A los tipos de error Cuando aparezco un error Saber identificarlo Y decir Vale cuidado Aquí me está diciendo Que los tipos no coinciden Los tipos de entrada No coinciden Con lo que se espera Entonces No solo Tenemos que ver Los errores Sino saber identificar Ese error De qué tipo es O qué me está Diciendo ese error Cuando veamos El tipo No puedo inferir la instancia Significa Que los tipos de datos No coinciden Los tipos de datos Que se esperan Y los que se reciben No están coincidiendo Alguien me dice Ya un poco También a modo de repaso Para que no servía Tanta restricción Con los tipos de datos ¿Qué ventajas teníamos? Vaya latazo De lenguaje De programación Más seguro Exactamente Lo que va a hacer Que nuestro código Sea mucho más seguro Aunque A priori Esa tipo De conversión Automático Que tiene mucho El lenguaje Nos facilita En el trabajo Pero a la vez Lo que Lo que sucede Es que Pueden Producirse errores Provocados Por esas conversiones Porque como Se hacen de forma automática A veces Las conversiones Pues no No suceden Como esperamos O igual Una función Devuelve una cosa Que no era Lo que esperábamos Pero como se hace La conversión automática Ni siquiera Nos vamos a dar cuenta Y el error Va a salir Por otro sitio Entonces aquí El error Va a salir Mucho antes Porque Lo vamos a detectar Si La función No devuelve Exactamente Lo que se espera Y como Efectivamente Lo que va a suceder Es que Nuestro código Va a ser Mucho más seguro Pero A la vez Nos hace ser Mucho más Cuidadosos Con los Con los tipos De datos Que estamos manejando Vale Bien Os voy a dejar Este ejercicio Voy a dejar Unos minutos Para que lo hagáis Y vamos a comentar Que problemas Hay Con él Vale Vamos a implementar O vais a implementar El predicado Perdón La función En este caso Función max El máximo De dos números Con la siguiente fórmula X más y Más X menos y En valor absoluto Partido entre dos Esto me va a dar El máximo De dos valores El valor absoluto Lo tenemos Lo tenemos Las funciones ABS Y aquí Vamos a ver Que sucede Porque tengo Una división Tengo que ver Cómo conseguir Que esta operación Se pueda implementar En Haskell Vale Entonces Os dejo unos minutos Para que lo implementéis Y ahora Cuando Lo tengáis Me decís Lo probáis Y veis que sucede Si Lo miráis rápido Podéis intentar Solucionarlo Vale A ver De qué manera Te puede solucionar Ese El error Si aparece algún error Claro Vale Entonces Os voy a dejar Un par de minutos O tres Para que lo implementéis Ese máximo Con esa fórmula Y ahora Vuelvo a conectar Y me decís Que tal Vale Vale Perfecto Os dejo Dos minutos Para que lo hagáis Venga Hasta ahora Hasta ahora ¿Qué tal? ¿Lo tenéis ya? Terminado Me da Me da Que La inferencia De tipo No es suficiente En general Me pone Puedes compartir La pantalla No sé Si podrás Hacerlo Le tienes que dar Tu permiso Para que le compartas Venga Vamos a hacerlo Con parecido No te veo No te veo por aquí Dime el nombre Daniel Pérez Que no sé si me ha escuchado Daniel Pérez Aquí Aquí Vale Que tenía el micro Venga ya Ya deberías poder Compartirla Ya deberías poder compartirla Ya me sale esto Max Astronomérico A A flecha A flecha A Vale Vale ¿Por qué has puesto Partido entre 2.0? Porque he puesto hace un segundo El double Aquí No sé Para ver si a lo mejor Cambiando el tipo Me lo pillaba Pero Y el error que da El error que aparece ¿Cuál es? Ahora mismo este En plan Inferent type Is not general enough En plan El tipo inferido En el otro 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 Dice que espera Se espera Un tipo numérico Y el tipo Inferido Sería Doble Acabo de probar Lo del doble Y mira esto A ver No me dice que no está decidido Porque no es una clase Vale Mira Aquí vamos a aprender Varias cosas Lo que va antes Del igual Flecha No son tipos básicos Os recuerdo Si te vas a la gráfica De De los tipos de datos Tenemos tipos básicos De datos Y clases De tipos Lo que va Antes Del igual Flecha Serían clases De tipos No tipos básicos Si quisieras poner doble ¿Cómo lo tendrías que hacer? A ver A ver ¿Quién se lo dice? ¿Cómo habría que poner? Si quisieras que todo fuera doble ¿Cómo tendrías que ponerlo? En vez de Ponerlo así Por aquí lo que te dice Que la clase La clase doble No está definida Doble No es una clase De tipo Es un tipo básico ¿Cómo habría que poner eso? ¿Un fractional? Por ejemplo Pero si quisieras poner doble Que fuera doble Poner doble Donde pone la hand Exactamente Quitar todo lo que hay antes El igual flecha Y el paréntesis doble a Y poner doble Todo eso habría que quitarlo ¿Cómo? Repite Quitar todo eso Todo eso habría que quitarlo Todo lo que hay Todo eso también Es que no me he enterado bien Que tengo que quitarlo A partir de ahí A partir de ahí Hacia atrás Hacia atrás Eso Eso Todo eso fuera ¿Así? Y ahora En vez de poner a Tienes que poner doble ¿Y lo que estaba antes No era lo mismo? No Porque No porque doble No es una clase de tipo Es un tipo básico Entonces Solo se pueden poner Clases de tipo ¿Y entonces Porque no funcionaba con Num? ¿Y si hubiera una clase? ¿Con qué? Con Num Entonces Tenía puesto Num Bueno porque Te estaba diciendo Que el tipo Tiene que ser doble Vale Si No me da error Si 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 Estás sumando Dos veces En el app Tendría que ser menos Dani En el app Era menos Si No Dentro del apps Vale Bien Bueno Al final Si Se ha solucionado Así Otras veces Hay otra forma De solucionarlo Intentar solucionarlo Es con Con la conversión De tipos Os voy a pasar Os voy a pasar Os voy a compartir La pantalla Ya está ¿No? Se ha quedado Se ha quedado funcionando ¿No? Si Si Bien Os voy a pasar Voy a compartir La pantalla Porque voy a pasar Un enlace Que luego lo dejaré En el vídeo Que es Sobre Funciones Para convertir Para convertir Tipos de datos Aquí tenéis Convertiendo Numbers En este enlace Wiki.haskell.org Y aquí tenéis Una serie de funciones Para convertir Tipos de datos No son No son El tipo de conversión Que quizás Que estéis acostumbrados Que estéis acostumbrados Por ejemplo En C Con los castings Que se convierte A un tipo de datos Concreto Fijaros Que aquí La función Se llama Front Integral Vamos a ver Esta función Por ejemplo El Front Integral Dos puntos Info Front Integral Fijaros Front Integral Es una función Que recibe Un tipo Integral O Integer Y devuelve Un tipo Numérico En principio No especifica De qué tipo Es Y lo que está Haciendo Es convertir Un tipo Integral A lo que Se necesite Para poder Realizar La operación ¿Vale? Vamos a Vamos a ver Un ejemplo A ver si tenemos Por aquí Para probar esto Necesito Una función Que reciba Vamos a ver Con los tipos Por ejemplo Truncate La función Truncate Necesita Un real Fract Un tipo Real Fract Y devuelve Un tipo Integral Necesita Forzosamente A la entrada Un tipo Real Vamos a ver Vamos a utilizar Una función Que devuelva Que devuelva Un entero Por ejemplo Vamos a ver El punto Info Sucesor Un tipo De numerado Le hago Sucesor De uno Y después Intento Hacer el truncate Que vamos a ver Que sucede Vale No está dando ningún problema ¿Por qué? Porque en principio Si pusiese 1.0 Va a funcionar igual Vale Necesito algo Que devuelva Un entero Por ejemplo La función Div Devuelve Un tipo Entero Le vamos a hacer Por ejemplo El 5 Div 3 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 8 8 8 9 9 Vamos a poner Vamos a ver Div ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué error tenemos aquí? Alguien cerrado Porque está poniendo 4 Div 2 Y voy a poner Div 4 2 Vamos a ver Es que a veces Cuando Cuando hay algún error previo Hacer se lía Se lía Dentro Vamos a poner Los div No No es eso No es eso Tú decías eso Que el problema es que El orden Que no está bien No, no Yo decía Primero div La función Luego el número Que quieres dividir Y luego Div 4 2 Y divide 4 entre 2 Efectivamente Sí Pues entonces no sé Por qué pone aquí Infijo Ah, vale Porque Vale, vale Ya entiendo Ya, ya entiendo Fijaros Puede ser Fijaros esto A cabecera Puede ser Infijo Pero si se pone Esto verá Si se pone Así Vale, una cosa curiosa aquí Ciertos operadores No sé si funciona con todos Habría que probar Pero puedes pasar De notación Prefija A infija Poniéndolo así Por un comillas Así De esta manera Vale Pero si no Si no lo pongo así Sería 5 5 2 Vale Vale Bueno Ya lo tenemos Eso devuelve Un tipo Entero Y si yo después de esto Quiero hacerle Un truncate ¿Qué va a pasar? ¿Qué debería pasar? Se devuelve Div Se devuelve Un número Entero Y truncate Decibía Un real fraccional Con lo cual No puede Fallar Ahí está Ahí está, ¿no? O sea, hay un error ¿Cómo puedo solucionar eso Con el front integral? Front integral Os he dicho Que lo que hace es Toma un valor Entero Y lo convierte A cualquier cosa Que sea necesaria Para poder realizar La operación Si yo pongo aquí Un front Integral Va a tomar Tengo que poner En paréntesis ¿Por qué tengo Tengo que poner aquí Paréntesis? ¿Por qué tengo que poner Paréntesis? ¿Qué es lo que se va a hacer Primero? Según os he explicado ¿Qué va a intentar hacer Primero? Va a intentar hacer La función Va a hacer un truncate De esto No se puede Porque truncate Necesita Un tipo Float Un real fracc Entonces para poder Para que esta función Tengo que poner En paréntesis Porque esto ya Se va a devolver Un real fracc ¿Vale? Aquí lo que estoy haciendo Es convirtiendo El tipo Entero Que devuelve Esta función El div Integer Lo convierto A lo que sea En este caso Un real fracc Para que Esta operación Se pueda realizar ¿Vale? Entonces Este tipo de funciones De conversión Vamos a utilizarla Cuando tengamos Errores de tipo Que no podamos Resolver de otra manera ¿Vale? Como en el caso Este Que sé que la función Div Devuelve Un entero Y truncate Necesita Un real Entonces tengo que Utilizar la función From integral Para que esto Se pueda realizar ¿Vale? Y aquí como digo Os voy a dejar Esta lista Este enlace Para que veáis Los diferentes Tenemos por ejemplo From integral From integer To integer También Convierte A un entero Y aquí tenemos También conversión Real to fracc From rational O to rational Y aquí hay un tipo De Una lista De funciones Que lo que hacen Es convertir Entre Diferente Convierte Entre un real Y Un entero Pero en este caso Con el Perdiendo Precisión Con el Truncado Del valor Y aquí Estos Estos Conversores Convierten Entre Diferente Precisión Digamos Float A doble Y doble A float Vale Bueno pues Luego le echáis Vistazo a este enlace Aquí tenéis Conversores Que os van a venir Bien Cuando tengáis Algunos Conflictos Con tipos De datos Podéis utilizar Estos conversores Para solucionarlos Vamos a continuar Bien Lo siguiente que tenemos Es la evaluación Perezosa ¿Qué me podéis decir Del concepto? ¿Qué conocéis? ¿Conocéis algo? ¿Habéis visto en algún Otro lenguaje? ¿Sabéis de qué va? Pues no A mí no es No me suena No la había utilizado Hasta ahora Vale Bueno pues La evaluación Perezosa Es la propiedad Que tiene En este caso Este lenguaje Y Como os decía Están copiando Otros lenguajes De programación Me están incorporando Algunas De estas De estas características Que nos permite Evaluar Una Expresión Solo Cuando Sea Estrictamente Necesaria O sea Hasta que esa Expresión No sea No se vaya a utilizar No se calcula Eso nos va a permitir Simplicidad A la hora De De realizar O De calcular Una función Si hay alguna parte Que no se utiliza Pues no se calcula Directamente ¿Vale? Vamos a ver Algunos ejemplos De esto Aquí por ejemplo Vamos a ver Esta función Solo primero Fijaros Que hace esta función Esta función Lo único que hace es Recibe dos argumentos De un tipo A De un tipo B Y devuelve un tipo A Sin ningún tipo de restricción No dice Si es numérico Vamos a implementar Esta función Y vamos a ver Y vamos a ver Que sucede Implementarla aquí Solo Primero Hemos dicho Que devuelve Esta definidad De un tipo A A un tipo B Y devuelve El tipo A Recibe Valor Y cualquier cosa Variable Anónima La primera vez que aparece Esa variable Indica que ahí Tiene que haber cualquier cosa Pero como no la voy a referenciar Pues la llamo así Pongo Guión bajo Y Lo que devuelve La función Es el primer valor O sea Recibe dos argumentos Pero solo Lo único que hace Es devolver el primero Sin hacer ningún tipo De transformación Vamos a llamarlo Solo Primero Vamos a cargarlo En Haskell Bien Y vamos a probarlo Solo Primero Por ejemplo Uno Y un carácter Pues lo que devuelve Es el primero Cualquier cosa que pase Con primer Argumento Pues lo va a devolver Y lo segundo Pues lo va a ignorar O sea No se hace ningún tipo De tratamiento Con el segundo argumento Bien Si aquí paso Por ejemplo Fijaros que sucede Cuando Divido Siete Divido entre cero El siete La división por cero En cualquier lenguaje De programación Daría un error Sin embargo En Haskell Lo que hace es Devuelve Esto Devuelve Que eso es Infinito Da un totalmente Método Diferente Al resto De los lenguajes De programación Que Cualquier división Por cero Creo que La mayoría De los lenguajes De programación Convencionales Que conocemos Esto Esto no División por cero Provocó un error De división Por cero Sin embargo En Haskell No Aparece simplemente Ese símbolo Infinito Pero ¿Qué puedo hacer Con eso? Por ejemplo La verdad que ya con esto El ejemplo casi no me sirve Pero bueno Tenemos que buscar otro Porque lo que Andaba buscando algo Que produzca un error Pero eso no produce un error Y yo pongo esto Simplemente De vuelo Infinito ¿Vale? Porque en realidad Para Haskell Eso no es un error Necesitamos algo Que produzca Un error Y ver Que en realidad No se está evaluando Porque lo que sucede aquí Es que la expresión Que yo pongo aquí Como segundo argumento No se va No se va a evaluar Porque como no se utiliza No se va a evaluar Vamos a ver otro ejemplo Por ejemplo Vamos a ver ya Listas infinitas ¿Qué es eso Que he escrito aquí? Uno punto a punto Esa es una lista infinita Es una lista Que empieza en uno Y en principio Tiene infinitos valores ¿Vale? Y diréis ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo puedo gestionar Una lista Que tiene infinitos valores? Vamos a ver ¿Qué sucede si yo? Fijaros Que lo que sucede Es que si yo Pregunto por esa lista Lo que hace Haskell Es generar Bueno Una lista de infinitos valores ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el ordenador Se cuelgue básicamente Voy a intentar parar esto Vale Muy bien Eso que habéis visto Con una lista infinita Tiene sentido Gracias a la valoración Perezosa Porque lo que va a hacer Haskell Es generar valores Mientras se cumpla una condición Y solo va a generar Los valores que necesite Por ejemplo Hay una función Que es el take Es el Vamos a ver Qué cabecera tiene Take Recibe Un número Un entero en este caso Una lista De tipo De cualquier tipo Tipo A Cualquier tipo En principio me valdría Y devuelve Una lista del mismo tipo De tipo A Básicamente lo que hace Es que digo Dame cinco valores De la lista Un, dos, tres, cuatro, cinco 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 Y lo que me devuelve Son los cinco primeros ¿Qué pasa si aquí utilizo Una lista infinita? Take Va a generar Solo Aquellos valores Que necesita En este caso Los cinco primeros Y termina Genera los cinco primeros Valores Y termina Igual podría hacer Pues Dame Dame Diez Pues exactamente igual O sea Esa expresión Que en principio Hemos visto Que genera Infinitos valores El corchete Uno punto punto Lo que va a hacer es Gracias a la evaluación Perezosa Solo se van a evaluar Aquellos valores Que se necesitan El resto No se genera Vale Esa es la principal característica O el principal uso De la evaluación Perezosa Es realizar O utilizar Elementos Que solo se van a calcular Cuando sea necesario Con lo cual Elementos que estén por ahí Que en principio Podían provocar error Si no se utiliza No se va No se va A A generar No se va a llegar A generar Ese error Porque ese valor No se No se utiliza solo No se genera Nada más que Cuando sea necesario Me gustaría dejaros Unos minutos Que juguéis un poco Con esto Con esta Vea Quiero que penséis Os voy a dejar Unos minutos Para que penséis Utilizando esta idea De la evaluación Perezosa Intentar Crear Una función Que en principio Daría error Ya hemos visto Algunos Algunos casos De errores Con tipo de datos Por ejemplo Y que gracias A la evaluación Perezosa No de error Os voy a dejar Cinco minutos Que penséis Algún Ejemplo O si queréis Aparte de eso Podéis generar Utilizar La lista Infinita Para generar Un uso De la evaluación Perezosa O bien Uno u otro O bien Una función Que genere Un error Pero gracias A la evaluación Perezosa El error No iba a producirse O bien Uso de alguna Lista infinita Por ejemplo Por ejemplo Con take O posibles Que se podría hacer Con esa lista Infinita Con las funciones Que conocéis Hasta ahora Vale Os dejo Cinco minutos Para que penséis Y construyáis Vuestro propio ejemplo Y ahora me comentáis A ver Que ha pasado Vale En cinco minutos En cinco minutos Voy a pausar La grabación En cinco minutos Me contáis ¿Vale? Vale ¿Qué tal? ¿Tenéis algo ya o no? ¿Tenéis algo ya o no? ¿Tenéis algo ya o no? ¿Me escucháis? Sí Sí ¿Y qué? ¿Tenéis algún ejemplo ya o no? No Yo por menos no Yo estaba terminando De probar un par de cosas De antes Vale ¿Alguien ha Construido algún ejemplo En el que se vea El funcionamiento De la elaboración perezosa? Con lo que tenéis A día de hoy Yo por ejemplo No sé cómo crear La lista infinita Y después obtener los datos Por ejemplo Yo Crear la lista infinita Y después obtener los datos Sí El dato que tú quieras O sea Porque supongo que Después tendrás que quitar Ese dato ¿No? O sea que tú digas Por ejemplo Cógeme tal dato De esa lista Y lo devuelva ¿No? Tú lo que quieres Tener un valor concreto De la lista Sí Es decir Que tú Pongas un valor De la lista Que estás creando O sea De esa lista infinita Que pongas un valor Y luego que te lo saques Por pantalla Como entero Si es una lista De enteros Por ejemplo ¿Qué quieres? ¿Te ocupa la posición Por ejemplo La posición 10 De la lista O algo así? Sí Bueno Que genere los números Y luego Si yo le digo Que coja tal Que coja una posición Que me devuelva La posición de ese El número de esa posición Pero claro No sé No sé si es que nos faltan cosas O bordar todavía Por hacer eso Faltan muchas cosas Claro Faltan muchas cosas Pero Vamos a ver Un momentito Voy a poner Un ejemplo Para que veáis Compartir la pantalla Otra vez Vamos a ver Vale La pantalla la veis ¿No? Sí Sí Estáis viendo mi pantalla Vale Sí Perfecto Mira Por ejemplo Voy a cargar El programa este El solo primero Que como he dicho Lo que hace es Toma dos valores De entrada Y devuelve El solo primero El segundo no hace nada Digo Solo primero Por ejemplo 5 Y La lista Infinita Que empieza en uno Y no tiene fin ¿Qué es lo que Debería pasar? Esto Esto Solo Como hemos visto Si yo pongo esto Solo Haskell Lo que va a Intentar generar Una lista Con infinitos valores De hecho Habéis visto Que se llena la pantalla De números Y no termina Sin embargo Gracias a la evaluación Prezosa Como el segundo argumento No se hace nada Con él No se necesita Fíjalo lo que sucede Devuelve 5 Y no Ningún tipo De error Porque el segundo argumento No se está Utilizando para nada Porque no se necesita Y eso es Gracias a la evaluación Prezosa Con cualquier otro lenguaje Cuando lo pasamos A una expresión Como argumento Lo primero que hace Es Evalúa La expresión Obtiene el resultado De esa expresión Y Después lo pasa A la función Pero En caso de Haskell No Haskell lo que hace Es Bueno Pues Intenta calcular Solo aquello Calcula Solo aquello Que necesita La parte que no necesita Que sería el segundo argumento Como no lo necesita No hace ningún cálculo con él Con lo cual Esto que a priori Daría un error No lo da He hecho alguna prueba más Por ejemplo Cosa que hemos visto Que da error El truncate Del Diff De lo que sea Eso da error Pero da error de tipo Esto da un error de tipo Y fijaros lo que pasa Que aunque Aunque no se evalúa Pero Haskell sí Hace lo primero La comparación de los tipos Y aquí dice Fijaros lo que pasa Que da un error de tipos Da un error de Sobrecarga No resuelta Con los tipos ¿Vale? Entonces Aunque no calcula esto Porque el segundo argumento No se está haciendo nada Con él Sin embargo Se hace una comprobación De tipos Y sí aparece un error Pero en este caso El error que aparece Es por el tipo No por la evaluación ¿Vale? Y esos son los dos ejemplos Que he estado Bueno Que yo Lo he puesto aquí Y en cuanto a lo que tú decías De El número de orden Por ejemplo Vamos a ver Este operador Lo que hace Es darme El valor Que ocupa Una posición Dentro de una lista Vale Entonces recibe La lista Y el valor 2 Vale Por alguna razón no va Recibe una lista Tipo A Un entero Y devuelve Un tipo A Vale Parece ser que no No funciona así Tengo que mirar Tengo que mirar A ver como Ejemplo de uso De ese operador ¿Vale? Porque parece ser Que así da error En principio Debería ser así Porque dice que Recibe la lista Primero Uno punto punto Y quiero el valor El 4 Pero da un error Algo pasa con ese operador Debe tener un uso diferente Vamos a probarlo de otra manera Prueba a poner primero La lista Después El operador Exclamación Exclamación Y luego el otro valor Que a mí me ha funcionado así O sea Infijo Al contrario Primero la lista Primero la lista Después el operador Y después el número Que quieres Eso es Operador Y luego el número Que quieres obtener Ahí Ahí está Vale Pues ya está No sé por qué En notación Y no pone que sea infijo Pero bueno Algunas cosas Hay que ponerlo así ¿Vale? Lista Entonces Al principio Lista infinita Y genera El valor Que yo necesite Si tengo que poner Yo no sé El mil Pues va a generar Va a generar Exactamente Mil elementos Y lo va a devolver Lo que sea ¿Vale? Entonces Un uso de Lista Evolución Perozosa En este caso Con ese operador Que me da El número De orden De una lista ¿Vale? Bueno Ya veremos Iremos viendo Más cosas Sobre evolución Perozosa Simplemente Ahora Que tenga el concepto De Como comento Solo se Evalúan O se generan Los datos Cuando son necesarios Bien Y lo siguiente Es El siguiente punto Que tenemos En el manual Son las funciones De orden superior Que básicamente Son funciones Que reciben Como argumento Otra función Ya pasamos En Haskell Las funciones Son un tipo De dato más Y es posible Pasar una función A otra función Sin ningún tipo De problema Vamos a ver Vamos a ver Cómo se hace Vamos a ver Algunos ejemplos De esto El ejemplo Más típico Ya lo vimos En alguna sesión A un ejemplo Anterior Es la función Map La función Map Fijaros Qué cabecera Tiene La función Map Recibe Una función Que va De un tipo A A un tipo B En principio Sin ninguna Restricción Puede ser En principio Cualquier La restricción Va a venir Por los operadores Que se utilizan Recibe una lista De tipo A Que es la entrada Del map El tipo A La función Recibe Función De tipo A Y devuelve Una lista De tipo B Que es La salida De la función Con lo cual Lo que vamos a hacer Lo que va a hacer Es aplicar La función A cada Uno de los elementos De la lista Por ejemplo Map Sucesor Sería la función Sucesor Es una función Que va De entero Bueno De tipo Enumerable A tipo Enumerable Por ejemplo La lista Que va Desde 1 Hasta 5 También podemos Construirla así Las listas Si quiero hacer Una lista Enumerada Puedo conseguirla Poniendo el primer Valor Y el último Y que es lo que Va a devolver Pues una lista Cuyo resultado Será El aplicar Esta función A cada uno De los elementos De la lista Con lo cual Devolverá El que Que va a devolver Esa lista Pues una lista Que en vez de empezar De 1 a 5 Va de 2 a 6 Exactamente Hace el sucesor Lo que devuelve La lista 2, 3, 4, 5, 6 ¿Vale? O sea Este es un ejemplo De Una función Que recibe Otra función Como argumento Bien ¿Seréis vosotros Capaces de construir Una función Que reciba Otra función Y que haga Alguna cosa? Por ejemplo Voy a poner un ejemplo En vez de ser sucesor ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo Que aquí en realidad Hay dos conceptos En lo que voy a hacer Ahora mismo Hay dos conceptos Encadenados Uno es el que viene A continuación Que es la currificación Y otro Y otro En la composición La composición De funciones O el uso De Perdón El uso De Función De otro Superior ¿Qué pasa Por ejemplo Función Función Ya me sirve Para introducir El siguiente concepto Función Mas recibe Dos valores De tipo numérico Y devuelve Otro valor De tipo numérico ¿Qué pasa Si yo hago Si escribo Más uno ¿En qué se convierte Eso? Un valor positivo Era o algo así No recuerdo Pero para poner El menos Debería ponerlo así Pero Ya Con el menos Sí Pero con el más uno ¿Qué es? ¿Eso qué es? Fijaros Que la función La función Map Necesita una función Que reciba Un valor Y devuelva otro Sin embargo La función Mas Recibe dos Argumentos Y devuelve uno ¿Pero qué pasa Si pongo Más uno O más dos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tipo natural A bien ¿Qué pasa Si hago esto? ¿Qué es lo que sucede? Map Dos Map Más dos Uno punto Lo que sucede Es que aplica Esta función Que es en realidad Una función Currificada Vamos a verlo ahora A continuación Es una función Es una función Que recibía Dos argumentos Pero como se ha puesto Uno fijo Esa función Que recibía Dos argumentos Y devolvía uno Se ha convertido En una función Que recibe Un argumento Y devuelve otro Vamos a poner Vamos a poner A ver ¿Qué nos dice? Con más dos No se puede No se puede hacer esto Dice que no No sabe Qué hacer Con él Con él Con esa expresión ¿Vale? Pero lo que Lo que está haciendo Lo vemos aquí Es que esta función Este primer argumento Es una función Que recibe un argumento Le suma dos Y devuelve el resultado Y eso puedo hacerlo Con cualquiera Yo puedo hacer Por ejemplo Poner por El producto También es una función Que recibe dos argumentos Y devuelve uno Pero si pongo por dos Lo que estoy haciendo Es convirtiendo Convirtiendo La función original El producto Que recibe dos argumentos Es una función Que solo recibe Un valor Y devuelve otro ¿Lo veis? Está muy callado No sé Si está muy callado Porque Porque lo veis Muy fácil Porque Porque No entendí Hay que asimilarlo Hay que asimilarlo Todavía ¿Vale? Bueno Tenemos una función Que recibe Otra función Y en este caso Lo que estoy haciendo Es Haciendo una Instanciación parcial De esa función Y eso puedo hacerlo Con cualquiera Si yo defino Una función De tres argumentos Y paso dos Convierto la función En una función De un argumento Que devuelve otro Vamos a hacer Algún ejemplo Más de eso Y ya me sirve Para introducir El concepto De currificación Venga Vamos a implementar Esta función Que suma Tres números Suma Tres Recibe X Y Y Z Y devuelve La suma De los tres La cabecera Podría ser Suma Tres Número A A Fecha Fecha A Fecha A Y fecha A Por ejemplo Tres Hs Y ya la tenemos Por aquí En realidad Haciendo ya Del otro día Bien Aquí tenéis Una función Definida Para tres Argumentos De entrada Y uno De salida Bien ¿Cómo utilizaremos Esa función? Lo tenéis en realidad ahí Pero bueno ¿Cómo utilizaríamos Esa función Junto con la función Map? ¿Qué tendría que hacer? Para poder utilizarla Con la función Map Que como veis La función Map Funciona O vale Para funciones Que reciben Un valor A la entrada Y devuelven Algo a la salida Pero recibe Un único argumento De la entrada ¿Cómo puedo optimizar La función Suma tres? ¿Qué tengo que hacer Para que Funcione Con map? Por ejemplo Pone Dos listas Por ejemplo Map Suma tres Dos Y después Dos listas A continuación ¿Te comparto Pantalla ¿Lo haces? Bueno No sé si funcionará Pero bueno Pruébalo Venga Voy a compartir Esta pantalla Voy a Modificar esto Para que puedas Compartirla tú Comparte la pantalla Intenta hacer Lo que Lo que Has pensado A ver A ver ¿Qué pasa? No Vale Y lo Primero Lo que Deberíamos hacer Error ¿Qué dice? No puede Emparejar El tipo Esperado Con el tipo Real ¿No? El tipo A flecha A flecha Vale Bien ¿Qué tenemos Por aquí? Tenemos Para empezar Suma tres ¿Qué recibe Suma tres? Tres números Tres números Está definido Está definido Para números No para listas De números Eso es importante ¿Cómo definiría Una función Para listas De valores? ¿Qué tengo que hacer? Ya hemos visto Por ahí algunas ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo pondría La cabecera Para decir Que un argumento Es de una lista De valores? Pues modificando Cualquiera de los tres Si es una lista Pongo el corchete ¿No? Exactamente Metiéndola Entre corchetes Si pongo La entre corchetes Exactamente Eso Eso es lo que Lo que dice Es que La primera Argumento Es una lista Si quisiera Hacer algo Con listas ¿Vale? Venga Pero en este caso No es así No quiero Primero no Pon los otros Sí Pero me quiero referir Si yo por ejemplo Pongo que es una lista Pero después pongo Solo una lista De un elemento Aunque sea un elemento Me lo coge ¿Cómo? Repítelo Si yo por ejemplo Ahora pongo Que esto sea una lista Sí Ahora si es una lista Si yo pongo Por ejemplo Uno Un Claro De un elemento Solo de una lista Me lo coge Como una suma Pero tendrías Que modificar La función O sea tú Podrías poner Venga Yo primero quiero Que me pase una lista Pero esa función No puedes sumar Una lista Porque luego tienes La suma La suma Tienes definida Como X más Y más Z No puedes sumar No puedes sumar Una lista De números Enteros Por ejemplo O un entero No se puede hacer eso Porque Porque al poner Corchete A Lo que estás diciendo Es que la lista Es de De tipo numérico A No es una lista Que tenga Un único valor Sino Es una lista De tipo A Entonces No puedes sumar Una lista De enteros Con un entero Eso no se puede hacer Porque la suma Está definida Para valores Del mismo tipo Y no se puede sumar Una lista Con un entero O sea Eso No se puede hacer Entonces En el ejemplo Que te has puesto Suma Map Has puesto Map Suma 3 De 2 Primero Cosas que habría que hacer Tendremos que meter Entre paréntesis La suma Suma 3 Y el 2 Eso hay que meter Entre paréntesis ¿Por qué? Porque si no Map Va a tomar Suma La función suma No Así Y el 2 Vale Eso para empezar Empezando por ahí Porque ahora ¿Qué sucede? ¿Qué has conseguido Con el suma 3 De 2 ¿Qué has conseguido? Pues Ya diferencia Que suma 3 La función De 2 Pero Faltan Dos variables Exactamente ¿Y qué es lo que Quiero que pase? Porque la función Map Recibe valores De un único Valor de entrada ¿Qué es lo que Tenía que hacer Con suma 3 Para que reciba Un único Valor de entrada? Y para que eso Funcione ¿Qué tendría que hacer? Pues modificar Esto Bueno Sin modificar La función Original Sin modificarla Solo Puedes ponerle Dime Solo cambiando La llamada La función Se queda igual La función Es de 3 argumentos Suma los 3 Pero yo quiero Que me funcione Con Suma 3 Quiero que funcione Con map ¿Qué tendría que hacer? No sé Convertirla En una función Que recibe un argumento Y devuelve otro ¿No? ¿Pero cómo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí Pero no sé cómo Bueno Pues esto se consigue Pasando dos valores A suma 3 Si le paso Uno solo Lo que se convierte Es una función Que recibe dos argumentos Y devuelve otro Pero si le paso dos Ahí Exactamente Si le paso dos Ya convierto esa función Que recibía 3 En una función Que recibe uno Y devuelve otro ¿Y qué es lo que va a hacer Esa función Con ese argumento Que le pase? ¿Cuánto le va a sumar? Pues A cada lista 5 Le va a sumar Exactamente Exactamente A cada valor Le va a sumar 5 Y la segunda lista Me sobra Solo necesito una lista Porque map Exactamente ¿Lo ves? Sí ¿Lo entiendes? ¿Entiendes la corrificación Cómo está funcionando ahí? Con una función Que inicialmente Era de 3 argumentos Se ha convertido En una función De un único argumento De entrada Y uno de salida A ver Tiene como entrada 2 Aunque después Pero lo que te explicó Pero lo que te explicó antes Es que tenías que poner La función De forma de que Recibiera un parámetro Igual cuando él ponía Asterisco 2 O suma 2 De esa manera Tú le estabas pasando El 2 Y solo estabas dejando Un valor Por entrada Exactamente Exactamente Entonces cuando tú Ponías la lista Automáticamente Se muevan los valores A la lista A cada valor De la lista Vale Vamos Es normal Que no se entienda Primero porque son cosas Que no se puede hacer En ningún otro lenguaje De programación Con lo cual Es normal Que eso Pues suene raro ¿No? Porque Yo defino una función De 3 argumentos Y lo que está sucediendo Es que Esa función Que inicialmente Tenía 3 argumentos Se ha convertido En una función De un argumento Que devuelve otro ¿Cómo? Pues midiendo Los dos primeros Fijos O sea Se van instanciando De izquierda a derecha Si pongo X y Z El 2 Correspondería A la X El 3 Correspondería A la Y Y la Z Queda libre O sea Mi función Que inicialmente Se define Como 3 argumentos De entrada Y una de salida Se ha convertido En una función De un único elemento De entrada Y un único elemento De salida Y lo que hace Esa función Es sumarle 5 A lo que A lo que le pase ¿Vale? Vale, vale, vale Es un poco Bueno Al principio cuesta Es normal No agobiéis Porque es normal Porque estamos haciendo Cosas un poco Un poco extrañas Y necesitamos Tiempo Para ir asimilando Esto Pero en realidad Si lo veis Pensáis Es muy sencillo Escoger una función De izquierda a derecha Tiene 3 argumentos Y lo que hago Es ir dándole valores Dejando fijos Los dos primeros Y la tercera variable Si me queda El hueco Para poder pasar cosas Entonces Esta función Que tenía 3 argumentos Ha quedado una función De un argumento Dentro de ahí De una salida Y esa sí La puedo utilizar Con map Porque si no Si haces la prueba Prueba Hacer map En vez de poner 2 y 3 Pone eso A ver que sucede Igual que estaba antes Bueno Y le quito Un argumento Sí Y fíjate que pasa Porque esa función ¿Vale? Sí ¿Y qué está diciendo? Fíjate ¿Qué error está dando? Que no puede Ponciar entero Entero No Fíjate Fíjate Le lo que pone ¿Qué es lo que está Devolviendo en realidad? ¿Qué es lo que está Devolviendo? ¿Una lista de qué? ¿Sabes quién me lo sabe decir? Y a ver cómo Se puede utilizar eso ¿Qué es lo que está Devolviendo? ¿Y qué es el error? A ver quién me dice ¿Qué error está dando? ¿Qué es lo que devuelve La función? Todo eso ¿Y qué se podría hacer Con eso? Si se puede hacer algo A ver quién me lo dice Pero aquí Como se está diciendo Que no has puesto Los suficientes argumentos En la función No, no, no No, no Te está sugiriendo Sí, puede ser Que no haya Te está sugiriéndote Pero el error lo dice ahí ¿Eh? No Instante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto ya ha aparecido Yo expliqué Qué significaba eso El show ¿Qué significaba el show? Quiere decir ¿Qué era el tipo show? ¿Qué es lo que pasaba Con eso? Que lo tenéis Si Si os vais al pdf Donde está la gráfica Con la tabla Con la relación De las funciones Vais a subir un poco arriba Ahí abajo Ahí hay un tipo show Y dice Que show Es todo Menos que A ver ¿Qué me sabe leer eso? Ya dije yo Cómo se leía eso Todo Menos que Menos que Eso es Show es lo que se puede mostrar Por pantalla Sí Se puede mostrar Todos Todos Todo menos que No recuerdo Yo Yo Es in out Entrada y salida ¿Vale? Y el guión flecha ¿Qué significaba? Función Las funciones Las funciones Haskell No tiene una manera De mostrarlas por pantalla No las puede mostrar Eso no quiere decir Que eso Este mal Sino Lo que te está diciendo Es que no te lo puede mostrar Por pantalla Vale, vale O sea Eso que ha generado Es algo Que no se puede mostrar Por pantalla O sea ¿Qué es lo que ha generado ahí? A ver A ver ¿Quién me lo dice? ¿Qué es lo que se ha generado Con esa Con esa llamada Que has puesto ahí? Suma De dos Y tal ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno En realidad Es que tampoco No sé Dicen tipo show Integer Lo que dice Es que no puede No puede mostrar Una función De intero a entero En realidad Eso es lo que está diciendo Entonces ¿Qué me hace pensar? Me hace pensar Que lo que está devolviendo Es una lista de funciones ¿Qué lista de funciones Está devolviendo? Pues Suma Dos Con Una parte de la lista Suma O sea Suma Tres Dos De uno Suma Tres Dos Dos Suma Tres Dos Tres Exactamente Exactamente O sea Lo que está Haciendo Es devolver Una lista De funciones ¿Sí o no? En teoría Parece que Parece que Parece que Es lo que está haciendo ¿Y qué podría hacer yo con eso? ¿Se puede hacer algo? ¿Qué podría hacer yo con eso? Venga Vamos a pensar un poco ¿Qué puedo hacer con eso? Es una lista de funciones ¿Vale? Sería algo parecido Voy a compartir pantalla ¿Vale? Voy a compartir la pantalla ¿Vale? Y no De los participantes No sé qué ha pasado Pero ahora yo no puedo compartir Algo ha pasado Porque como Como estás como anfitrión Mira Ahora yo no puedo compartir Ahora Ahora sí puedo compartir ¿Ahora sí? Sí Vale Venga Pues En realidad Lo que está sucediendo Es que Tengo una lista de funciones Algo así como Más dos Voy a ponerlo en tu paréntesis Más dos Más tres Más cuatro Por ejemplo Eso sería una lista de funciones ¿Vale? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué puede hacer con eso? ¿Se puede hacer algo? Sí Si le ponemos otra vez Map Y otra Otro Y encadenarlo Y encadenarlo Por ejemplo Map Y atrás Por ejemplo Map recibe una función Y una lista de valores Cuidado Map recibe una función Y esta de valores Tengo que saber Qué puedo hacer con esto Bueno Ahí estás recibiendo Tres funciones Una lista con tres funciones Una lista con tres funciones Entonces Yo podría crear una función Que hiciera algo con eso Por ejemplo Mi función Vamos a llamarla Mi función Que recibe Recibe una lista ¿Cómo ponemos esto? Una lista de funciones De tipo De A a B Después Una lista de valores De tipo A Y devuelve Una lista De valores De tipo B Por ejemplo ¿Vale? ¿Y qué va a hacer esa función? ¿Qué va a hacer esa función? Que se pasa por argumento Posiblemente Vamos a hacer la recursiva ¿Cómo se hace eso? Se hace así X X Dos puntos X S Que es lo que El dos puntos Funciona Funciona como Funciona como El operador Barra vertical En prolog Separa la cabeza Del resto Yo lo que quiero hacer X Bueno ya recibe X, X, S Ya reciben Estos valores Que será Y Dos puntos Y, S Que será el resto Y lo que hace Es devolver X De Y Dos puntos Mi función De X, S Y deseamos Y deseamos Si esto funciona ¿Vale? Esto es una función recursiva Que lo que hace Es aplicar Una lista de funciones A una lista de valores Vamos a ver Si esto funciona Mi función Bueno me estoy adelantando Varias cosas Con manejo de las listas Pero bueno Ya voy introduciendo También algunas ideas Para cuando veamos Listas en profundidad Vale En principio Y esto necesito Que sea En principio Vale así Porque como Como no digo Que se está haciendo Pero X, S Cuando hace la llamada recursiva X, S No es una lista X, S Es un Es un elemento Nada más El elemento final De la lista No X, S Es el resto Funciona como La barra vertical De Prolog X, S Es todo Menos el primero Y S Es todo Menos el primero El operador Dos puntos Separa El primero Del resto O sea Esto sería El primero Y X, S Sería el resto Vale Es como en Prolog Cabeza recto Exactamente Exactamente igual ¿Vale? Entonces Aquí hay una llamada recursiva Aquí hay una llamada recursiva Con el X Espacio Y Lo que es Aplicar la función X Igual se ve más claro Con F Y F, S Serían las funciones Y X, X, S Aquí aplico F A X Y aquí Tengo F, S Que es el resto Y X, S Y vamos a cargar esto A ver que sucede El principio no da error De función Hemos dicho Que lo vamos a aplicar A una lista de funciones A una lista de funciones Por ejemplo Más 1 Más 2 Más 3 A una lista de valores Perdón A 1, 2 y 3 Y vamos a ver que sucede Lo que debería suceder es que Debería aplicar La primera función Al primer valor La segunda función Al segundo valor Y así Lo que debería hacer Más 1 Sería 2 4 Y 6 Debería devolver Vamos a ver que sucede Vale Y me falta Me falta algo ¿Qué es lo que me falta? No tengo Solución Para la lista vacía Fijaros que Es una función recursiva ¿Qué es lo que pasa Con lista vacía? De lista vacía Debe devolver Lista vacía Lo que sea Devuelve Lista vacía Ya está O sea Se está Implementando Una función recursiva Que no tenía caso base Y fijaros Lo que ha pasado Decía que no tiene No existe Solución Para La función De lista vacía Pero ya se lo hemos dado Resultado Lista vacía Y ahora ya se sabe Obtener la solución ¿Vale? Y ahora ¿Se podría utilizar esto? Esa función Para lo que tú has hecho antes Venga Dejo la pregunta ahí Terminamos aquí La clase de hoy Y Y Probarlo ¿Vale? O sea La pregunta es ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Sabes cuál es la pregunta? Es que no recuerdo Qué estaba haciendo En Terrigal Venga ¿Qué estábamos haciendo? Habíamos hecho lo siguiente Map De suma 3 Suma 3 De 2 A una lista de valores Y el fallo que daba Con el compilador Estamos Es que Si da el mismo fallo aquí Bueno Es que suma 3 No la tengo cargado Vamos a cargar La suma 3 Fijaos Sí Da el mismo error El error que da Dice No puedo encontrar Una función show Para lo que devuelve Y lo que devuelve Es una lista Como veis aquí Lista de funciones De entero a entero ¿Lo veis? Entonces exactamente lo mismo Que es lo que estamos resolviendo Nosotros aquí De una lista de funciones A una lista de enteros Una lista de entero a entero Y ahora ¿Se puede utilizar Esa lista de entero a entero Que Haskell no es capaz De mostrar Se puede utilizar para algo? Pues ahí tenéis ¿Qué es lo que habría que hacer Para probar Si eso se puede utilizar Para algo? Todo esto Todo esto Devuelve una lista De funciones De entero a entero ¿Sí o no? Sí Y ahora ¿Cómo lo puedo utilizar? Pues Llamando Desde adelante A mi función Creo Algo así, ¿no? Sí Ah, vale Es que no está cargada Mi función Vale Porque tendría que Tendría que Meter las dos En el mismo fichero Vale Un momentito Voy a hacerlo Voy a meter las dos En el mismo fichero Para que esto funcione Si no No Vale Vale Tengo mi función y también tengo suma 3 también la tengo ahora ya puedo llamar a esto ¿lo veis? o sea, lo que devolvía esa función map de esa función que en realidad fijaros lo curioso del asunto o sea, map decía que lo que necesitaba era una función de un valor los puntos info esto un poco rompecabezas, yo lo sé no sé cómo estáis pero esto te rompe un poco la cabeza porque porque se hace cosas que vale o sea lo que quería ver es info del map el map recibe una función de un valor de entrada a uno de salida y cuando le paso algo que es mayor como en este caso que tiene dos valores de entrada y uno de salida lo que hace es devolver una lista de funciones o sea, ve esto es una cosa que la verdad que no había hecho no había hecho hasta ahora pero es súper curioso lo que ha hecho es devolver una lista de funciones ahí os lo dejo vale podéis probar más cosas aquí por ejemplo podríamos probar por ejemplo qué pasaría si solo pasó esto qué pasaría en este caso ¿de qué tipo es la lista de funciones que devuelve ahora? pues de tres es una lista que recibe de funciones que reciben dos argumentos de entrada y uno de salida ¿cómo podría trabajar con eso? modificando esta función y lo dejo como ejercicio o sea ¿cómo puedo yo gestionar? porque ¿qué va a pasar cuando yo le diga aquí enter? tengo el mismo problema de antes ¿y si llamamos otra vez a mi función desde antes? o sea mi función mi función bueno ya os lo dejo para vosotros ¿vale? esto lo dejo propuesto para esta semana quiero que que me digáis la pregunta es ¿qué se puede hacer con esto? ¿cómo puedo yo trabajar lo que aquí me devuelve? ¿qué puedo hacer con esto? aquí como veis el error es que eso que me devuelve no lo puede no lo puede mostrar ¿pero qué es lo que me devuelve y qué puedo hacer con ello? esa es la pregunta para esta semana y a ver si alguien es capaz de construir una función o hacer algo que sea capaz de lidiar con eso que me devuelve esa expresión ¿vale? ¿puedo otro momento mi función ¿cómo? mi función mostrar otra vez un momento que a veces me faltaba una cosa por apuntar ¿la ves entera o no? sí, sí bueno, ya empezamos meternos en cosas de más nivel aquí con Haskell ¿vale? ya empezamos con funciones recursivas con con listas ¿vale? ya empezamos a ver cosas un poco más un poco más complicadas o sea que os voy a decir lo mismo que os decía con con Prolo que nadie se despiste ahora ¿vale? cualquier duda que tengáis en estos momentos ir preguntando porque esto se va complicando por 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 días ¿vale? y hasta ahora lo que hemos estado viendo han sido los conceptos pero ahora ya nos metemos con funciones cuando empecemos con las listas empezamos con la recursividad y aquí vamos a trabajar otra vez el tipo de inducción a tope ¿vale? y tiene que estar todo muy claro para que esto para que esto no dé problema ¿vale? aquí como os digo la diferencia con con Prolo es que en Prolo poníamos barra vertical y aquí ponemos los dos puntos pero funciona exactamente igual esto separa la cabeza del resto de la lista y y llamada recursiva exactamente igual aplico lo primero que quiero hacer lo que quiero hacer en este caso con los dos primeros valores dos puntos llamada recursiva con el resto y esto también lo que hace es unir esta lista con este con este valor la lista resultado de aplicar la llamada recursiva con el resto esto sería el resto y este es el primer valor ¿vale? bueno ¿cómo se han quedado las cabezas? ¿a punto de explotar o qué? un poco un poco bueno ya está hay muchos conceptos nuevos ¿vale? son muchas cosas nuevas que tenemos que ir que tenemos que ir asimilando así que os pido que no os despistéis mucho intentéis seguir las sesiones si alguien tiene duda que pregunte y por favor como sabéis a mí no me gusta correr no merece la pena querer avanzar muchísimo si las cosas no se entienden y os pido que cuando tengáis dudas que vayáis preguntando para ir resolviendo ¿vale? ¿alguna duda? no hasta ahora ¿vale? bien pues lo dejamos aquí vamos a dejarlo aquí hoy os subiré el vídeo también de hoy lo dejaré para los que queráis verlo quedaros con la pregunta de esta semana y al principio de la siguiente sesión os preguntaré a ver si alguien ha dado con la solución ¿de qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer con esto? si se puede hacer algo ¿qué puedo hacer con eso? ¿qué es lo que devuelve eso y qué se puede hacer? ¿vale? vale venga perfecto pues nos vemos entonces la semana que viene que tengáis buena semana perfecto igualmente cualquier duda pues podéis mandármelas por correo alguien Ricardo me preguntó la semana pasada al final respondí en la siguiente sesión si veo que la pregunta merece la pena responder en la clase pues la responderé en la clase para todo el mundo también os pido que dejéis las preguntas en el en el mismo youtube y así contesto por ahí y también le sirve a otra gente si hay alguna pregunta que se pueda hacer por por ahí por es relativa al vídeo pues la misma los comentarios del vídeo podéis dejar las preguntas ¿vale? ok perfecto muy bien pues nada nos vemos la semana que viene que tengáis buena semana igualmente igualmente hasta ahora ya ya Gracias.